Analicen antes de durar Camino que puede estrellar Eres lo mismo Quiero que sepas que conmigo Tú no podrás competir Esa es la raza que le canto a toda vez A todas las chicas que tenga el poder Quieren tirarme Tiren para adelante Soy un guerrero Y no van a intimidarme